quien es el presidente del Banco de Desarrollo de China, uno de los principales 10 bancos del planeta con el presidente Hugo Chávez Frías. A continuación vamos a disfrutar precisamente de las imágenes de esa reunión que en este momento se está realizando en el Palacio de Miraflores y que comenzó con el ingreso del comandante presidente Hugo Chávez en compañía del presidente de este banco que actualmente como parte de lo que es la política de cooperación entre China y Venezuela ejecutan una inversión conjunta de más de 30 mil millones de dólares en nuestro país. De hecho Venezuela actualmente se ha convertido en el principal socio comercial de China en la región y también son numerosos los proyectos que se están desarrollando y en este sentido vamos a escuchar parte de lo que es precisamente las palabras de esta reunión del presidente Chávez con el presidente del Banco de Desarrollo de China. Un año, poco más de un año. Un trabajo intenso. El plan, las ideas que nos da China, con su gran experiencia de visión en la Tierra, es decir, los próximos 20 años, para los próximos 20 años, el plan de los próximos 20 años, yo quiero agradecerte Chen Yuan y a todo ese ejército que tú comandas, y a todo ese ejército, los expertos, en materia social, económica, científica, en todo el área, petróleo, minero, de costes comunicaciones, telecomunicaciones, y de que todo este ejército, y de que todo el área, una serie de ideas que valen oro. Pero este,比黄金 hay más. Gracias, camarada Chen Yuan. Pido un aplauso para usted. Gracias. Y el sello se lo ponemos allá en Pekín. El sello tuyo. Ah, correcto. Bien. Entonces este es un libro que vale oro. Gracias. La fecha. Y hoy es 14 de septiembre de 2011. Bueno, precisamente este es un tema estratégico, ¿no? Este es un gran proyecto nacional. Un gran proyecto nacional. Sí, y bueno, nosotros intentamos explicar todas las experiencias de China de desarrollo durante los últimos 60 años a los compañeros venezolanos. Este es un programa importante. Este es un plan de desarrollo durante los últimos 60 años a los compañeros venezolanos. Sí, entonces muchas experiencias son nuestras. Imagínate, es impresionante, ¿no? Este es un ángel muy importante. Como China. ¿Cómo la revolución. ¿Cómo la Revolución. Socialista China. Sí, la República Popular China. como era China cuando tu padre andaba con Mao comenzando por allá por mi no habíamos nacido yo tengo la misma edad yo nací en 1954 y tú también y tenía la República Popular 6 años 5 años ¿cómo era China? en ese momento en ese momento era una nación muy atrasada en ese momento imagínate entonces ahora en medio siglo el salto que dio China China es algo así como un gran embajador ayúdeme es que figura uso ¿cuál es la mejor figura? porque una vez yo le dije una vez le dije a un árabe a un amigo árabe que fue del canelo no del toro parecían un dragón un dragón un dragón Mao decía cada país debe caminar con sus propios pies y hablaba de un tigre de papel y hablaba de un tigre de papel con nosotros aquí decía Mao tenemos que ser pequeño el caso de Venezuela y hablaba Este es el plan del gran tigre de acero. Este es el plan del gran tigre de acero.